Hoy os voy a enseñar mi rutina completa de cuidado de la piel, tanto facial como corporal. Vamos a repasar todos los pasos de la rutina, desde la limpieza, exfoliación, fotoprotección, rutina de noche, cuidado corporal y facial con autobronceadores, que he probado algunos nuevos que me han gustado mucho y que tengo muchas ganas de enseñaros. Vamos a hablar de la composición de los distintos cosméticos y de para qué pueden ser interesantes o qué es lo que hacen en nuestra piel, para que veáis si pueden ser interesantes también para vosotros. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, hace mucho tiempo que no hacíamos un vídeo en el que os explicaba mi rutina completa de cuidado de la piel en este momento y es algo que me habéis pedido mucho y que tenía muchas ganas de hacer porque, aunque en vuestro caso tengáis objetivos distintos con vuestra rutina de cuidado facial, muchas veces los productos o los cosméticos sirven para varias indicaciones y, como vamos a hablar de la composición de cada uno de los cosméticos y del objetivo con el que los utilizo, vais a poder ver si pueden ser interesantes para vosotros también. ¿Cuáles son los objetivos de mi rutina? Que ahora iremos viendo cómo abordo con cada uno de los cosméticos que utilizo. Pues bueno, los objetivos de mi rutina fundamentales son controlar el exceso de sebo, porque ya sabéis que como la mayor parte de la población, más del 90% de la población, aunque a veces no lo parezca, tengo piel grasa y tenemos que controlar la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas, porque es uno de los mayores agentes inflamatorios de la piel. Y no solo puede dar lugar a brotes de acné, a brotes de rosácea, sino que puede también producir otras alteraciones texturales, por ejemplo, como los comedones abiertos o cerrados, que son los puntos negros o puntos blancos, y puede también dar lugar a un envejecimiento prematuro de la piel. La grasa inflama otras estructuras de la piel y hace que tengamos arrugas, que tengamos manchas, alteraciones de la pigmentación antes de tiempo. Por tanto, es fundamental controlar ese exceso de sebo para muchos de nosotros. El segundo objetivo de mi rutina es prevenir al máximo el fotoenvejecimiento, que es el envejecimiento producido por la radiación solar en nuestra piel. Para esto va a ser fundamental la fotoprotección, y ahora hablaremos de cuál utilizo, tanto para la cara como para el cuerpo, pero también va a ser fundamental escoger otros activos cosméticos que ayuden a ir frenando el fotoenvejecimiento que pueda ir apareciendo en nuestra piel. Porque, aunque nos protejamos muy bien, solemos tener impactos o señales de la radiación solar en nuestra piel. Por tanto, tenemos que prevenirlo al máximo, pero también tratarlo. Y el tercer objetivo de mi rutina va a ser controlar el cronoenvejecimiento, que es el envejecimiento de la piel que no es producido por el sol, sino simplemente por el paso del tiempo y que se traduce en una pérdida de colágeno y de elastina, con aparición de arrugas, en la aparición de flacidez de forma progresiva. Todo eso tenemos que ir previniéndolo. Además, con esta rutina, como vamos a incorporar activos que mejoran la textura y la formación de pigmento en la piel, vamos a conseguir una piel más lisa y una piel más uniforme y luminosa. Así que son objetivos que son muy, muy frecuentes y muy, muy comunes en casi todas las rutinas faciales, aunque siempre hay que individualizar, y por eso creo que puede ser muy útil explicaros qué es lo que estoy haciendo en este momento. Y como tenemos que prevenir y corregir al máximo el fotoenvejecimiento, porque es responsable de más del 80% del envejecimiento global de la piel, está claro que es difícil encajar como objetivo de la rutina de verano o de vernos la piel bien en verano, el tener un tono bronceado o un poquito más dorado. Pero es verdad que esto muchas veces, no solo a nivel corporal, sino a nivel facial, en verano es muy favorecedor. Entonces, ¿cómo podemos incorporar en nuestra rutina ese objetivo de tener la piel un poquito más dorada o bronceada? Pues bueno, la única forma de hacer esto de forma saludable para la piel es utilizando autobronceadores. Pero es verdad que es difícil encontrar autobronceadores que tengan una forma de aplicación cómoda y que queden bonitos. Y sobre todo a nivel facial, ya hemos hablado muchas veces de que es difícil encontrar uno que podamos integrar con el resto de los activos de nuestra rutina. Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre este tema, en el que os enseñaba distintos autobronceadores, pero es verdad que a nivel facial los que probé no encajaban muy bien con el resto de los pasos de la rutina facial y los que probé a nivel corporal, algunos estaban muy bien, pero eran como poco cómodos para aplicar de forma sostenida a lo largo del verano. Porque son productos que hay que aplicar pues de forma lenta, con un guante, dejarlos actuar unas horas, aclararlos... Para un evento están muy bien, pero para todos los días es como mucha parafernalia. Por eso, como en ese vídeo me preguntasteis mucho por otras opciones de autobronceadores, entre ellos los de Fresley, he tenido la oportunidad de probar los autobronceadores de Fresley que me los han enviado, tanto a nivel facial como a nivel corporal. Y me han parecido muy interesantes y sobre todo muy prácticos para integrar en nuestra rutina. Ahora veréis cómo los he integrado yo, tanto el facial como el corporal y para ir consiguiendo este tono dorado, pero que quede natural y sobre todo que sea sostenible, que me parece muy importante. Así que hablaremos de eso también ahora. Bueno, ya vamos a empezar paso a paso y vamos a empezar por la rutina facial, que es quizá la más complicada. Vamos a hablar primero de la rutina de mañana. Y por supuesto, el primer paso que hago en la rutina de mañana es la limpieza. Y la hago simple. Por la mañana no hace falta hacer una doble limpieza. Con un gel limpiador es suficiente para conseguir una higiene adecuada y eliminar los cosméticos que hayamos utilizado la noche anterior. En mi caso estoy utilizando este gel limpiador de Cera B, que es el control imperfecciones, que lo que combina es un 2% de ácido salicílico, que es un beta hidroxiácido, un exfoliante químico que por sus características, porque es liposoluble, es capaz de entrar en el poro y limpiarlo en profundidad y de esa forma tener cierto efecto seborregulador. Por tanto, es muy interesante para controlar ese exceso de sebo, como decíamos. Dentro de que es un limpiador exfoliante, como lleva también ceramidas y niacinamida que refuerzan la barrera cutánea, se tolera bien, no produce mucha sequedad, al contrario que otros limpiadores con ácido salicílico. Y después, no todos los días, pero unos 5 días a la semana, prácticamente todos los días, utilizo un exfoliante físico tipo Scrap, que en este caso estoy utilizando el Exfoliating Polish de Zoe Skin Health. Este es un exfoliante químico que lleva microcristales de magnesio, que van haciendo esa exfoliación mecánica en la piel, y lleva también vitamina C y vitamina E. Por eso me gusta utilizarlo por la mañana, porque a medida que esos microcristales de magnesio van eliminando las células muertas y los restos de la capa córnea, que es la capa más superficial de la piel, ayudan a que esos activos antioxidantes, la vitamina C y la vitamina E, penetren en la piel de forma más efectiva. Por tanto, esto lo suelo hacer como unas 5 mañanas a la semana. Si estáis empezando con sustancias exfoliantes, tanto químicas como físicas, os recomendaría que empezaréis con menos frecuencia. Dos mañanas a la semana que estén separadas entre sí, por ejemplo, lunes y jueves, es una buena pauta para empezar a incorporar los exfoliantes tipo Scrap. Es importante siempre escoger un exfoliante tipo Scrap que esté cuidado, que no sea demasiado agresivo para la piel. Este es de prescripción dermatológica y es uno de los más potentes que hay, pero hay otra alternativa que me gusta mucho, que es el Birretix Micropil, que lleva un poquito de niacinamida y por tanto también, además de hacer esa exfoliación física, ese Scrap, también ayuda a que esa niacinamida actúe en nuestra piel. Y por la mañana, tras la limpieza, estoy utilizando el Serum Lifactive B3 de Bichy, que es un serum fundamentalmente despigmentante, que combina la niacinamida al 5% con un poco de ácido glicólico al 1,5% y con otros activos exfoliantes más suaves para potenciar la exfoliación, pero sin aumentar la concentración de ácido glicólico. Esto hace que sea muy interesante para utilizar por la mañana, porque la niacinamida nos aporta, además de ese beneficio despigmentante, que es el que me interesa más a mí en este momento de verano, que al final, por mucho que nos protejamos, siempre tenemos más tendencia a poder empeorar en cuanto a manchas, a que nos aparezca pigmentación, a que nos aparezcan léntigos solares. Tenemos mayor facilidad para que nos aparezca un melasma, por tanto, controlar esa actividad de los melanocitos, de las células que producen el pigmento, y mantener a reya esa pigmentación, es el primer objetivo con el que estoy utilizando este serum en verano. Pero es muy interesante para la mañana, como os decía, porque la niacinamida al 5%, ya sabéis que también es uno de los activos antioxidantes más potentes y un activo antioxidante muy interesante para pieles grasas y para pieles sensibles, en las que la vitamina C no va a ser tan adecuada. Por tanto, tenemos actividades pigmentantes, actividad antioxidante, actividad seborreguladora. También nos ayuda a reforzar la función barrera y a poder tolerar mejor los retinoides e hidroxiácidos, como hablaremos ahora por la noche. Y al llevar ese 1,5 de ácido glicólico, nos ayuda a hacer una exfoliación suave por la mañana. Es una concentración de ácido glicólico con la que no hay ningún problema por utilizarlo en este momento del día. Y como veis, la textura es súper, súper ligera, es prácticamente como agua y eso hace que sea muy, muy útil y muy cómodo para la rutina de mañana, porque lo aplicamos y se absorbe de forma muy rápida. Y después de eso, pasamos a la fotoprotección. Aquí tengo dos fotoprotectores que estoy utilizando sobre todo en este momento, aunque ya sabéis que cambio mucho de fotoprotector, porque lo utilizo mucho, que es lo que tendríamos que hacer todos, y por tanto los acabo muy rápido, que es lo que tendría que pasar. No es normal que un fotoprotector os dure todo el verano, porque es el cosmético más básico de todos los que utilizamos en la rutina. Entonces, ahora mismo estoy utilizando estos dos, uno sin color y uno con color. El sin color es el Euferin Oil Control Dry Touch, que es SPF 50 y protege también, por supuesto, frente a radiación ultravioleta A. Y además de ser una textura muy fluida, una textura gel, que para las pieles grasas es muy agradable, lleva también licocalcón A, que es un activo antioxidante que aporta protección frente a la luz visible o luz azul, dentro de que no es un fotoprotector con color. Y por tanto, no nos va a proteger tanto frente a la luz visible como un fotoprotector con color, pero para contrarrestar eso lleva ese licocalcón A y ese licocalcón A también nos viene bien para controlar la tendencia acnéica, porque tiene efecto antiinflamatorio. Y luego lleva también activos matificantes, que vienen muy bien si tenéis tendencia a que os aparezcan brillos, que en verano y en las pieles grasas es muy frecuente. Este lo utilizo sobre todo para hacer deporte, por ejemplo, para ir a correr por las mañanas o para ir a hacer alguna ruta, para todo tipo de deporte, para la playa también me gusta mucho y para ese tipo de situaciones en las que no queremos utilizar un fotoprotector con color y queremos uno que sea ligero. Dentro de que es ligero no es secante, no tiene una base alcohólica, que es lo que ocurre con otros que son como muy secantes para pieles grasas. Este es una textura gel que es ligera, pero sí que aporta un poco de hidratación. Y el fotoprotector con color que utilizo prácticamente a diario, este es el que utilizo de base todos los días ahora, es el Pigment Solution Fluid de Heliocare, que este tiene un color que queda muy bonito en todo tipo de tonos, pero sobre todo queda muy bonito, que es algo que no es tan fácil en pieles claras. Lleva como un pigmento beige que hace que proteja muy bien frente a la luz visible o luz azul. Es SPF 50 Plus, de amplio espectro, con protección muy muy alta frente a UVA, PA++++ y con ese óxido de hierro del color, del pigmento que lleva y con un filtro específico para la luz azul que también añade, protege muy muy bien frente a esa luz azul. Es uno de los protectores solares que más me gusta para prevenir manchas y prevenir desarrollo de melasma o de pigmentación de fotoenvejecimiento. Además, lleva también activos que tratan esa pigmentación o esas manchas. Lleva niacinamida y lleva ácido elágico, por tanto es muy buena opción y es muy fluido. Yo lo utilizo como fotoprotector y ya como maquillaje también, porque queda muy bonito. Y por la noche, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, aquí sí que hago una doble limpieza. Hago un primer paso con el aceite limpiador Essential Cleansing de Isby, que lleva prácticamente el 100% de activos naturales, que eso es algo que sé que os gusta mucho y que os preocupa cada vez más. Es muy cómodo de aplicar, se aplica sobre la piel seca, se hace un masaje de 30-60 segundos y se aclara con agua. Y de esa forma conseguimos disolver muy bien el maquillaje y el fotoprotector. Aunque sea un aceite, no es comedogénico y se puede utilizar también en pieles grasas. Y cuando lo aclaramos, aplico después el mismo gel que utilizo por la mañana para hacer ya una limpieza más exfoliante. Y después de eso, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, aquí lo voy variando un poquito ahora, sobre todo para incorporar el autobronceador. Todas las noches, como primer paso, utilizo los Complexion Renewal Pads de ZO, que es una forma muy cómoda de utilizar hidroxiácidos porque son discos que vienen ya impregnados en una solución que lleva ácido salicílico al 2% y ácido glicólico. Y como es tan líquido, lo podemos combinar muy bien con el autobronceador, como decíamos. Simplemente me paso un disco y después utilizo el Chocolate Self Tanning Serum de Freshly. La verdad es que este producto me ha sorprendido muchísimo porque como visteis y como os decía, no conseguí hasta ahora encontrar un autobronceador facial que fuera compatible con una rutina cosmética adecuada y que nos trate y nos mejore la piel. Este la verdad es que tiene una forma de aplicación súper cómoda, en gotas muy fluidas y contiene un 100% de ingredientes de origen natural. Es vegano, es cruelty free, que ya sabéis que muchas veces intento daros opciones de ese tipo porque para mí es fundamental daros opciones que sean cuidadosos con el medio ambiente y con los animales, pero muchas veces no es posible con muchos de los cosméticos o pasos de la rutina que hacemos. En este caso me ha gustado que tenemos esta opción que es una muy buena alternativa y que cumple esos requisitos. ¿Qué es lo que contiene este serum? Pues lleva dihidroxiacetona de origen vegetal, que es ese componente de los autobronceadores, que hace una reacción en el estratocorneo, que es la capa más superficial de la piel y genera unos polímeros marronáceos mediante la reacción con algunas proteínas del estratocorneo con la queratina de esa capa de nuestra piel y esos polímeros marronáceos dorados son los que dan ese tono bronceado a la piel. Por tanto, es una reacción que ocurre a nivel muy muy superficial de la piel y es completamente seguro para todo tipo de piel. Además, en este caso le añaden otro autobronceador de origen natural, que es el Erythroulouse Complex, que contribuye a esa reacción en el estratocorneo y aporta un tono muy dorado que queda fenomenal. Y lo que me ha gustado también mucho de este serum es que no solo es un serum autobronceador cómodo, que queda bonito, que aporta un tono dorado, sino que incorpora también activos que tratan nuestra piel. Incorpora estrés de jojoba que van a hidratar la piel en profundidad y eso ahora en verano, sobre todo en semanas que estamos en la playa, que estamos mucho tiempo en el agua, al aire libre nos va a venir fenomenal. Lleva también aceite de extracto de uva, que es muy rico en polifenoles y por tanto tiene mucha actividad antioxidante, que esto también ahora en verano es fundamental, extremar esa capacidad antioxidante de la piel para que se defienda de la radiación ultravioleta. Lleva ácido hialurónico vegano también, ya sabéis que el ácido hialurónico es uno de los activos humectantes fundamentales, muchas veces difícil de incorporar en la rutina, como hemos hablado muchas veces y en este caso ya viene incorporado en este serum, por tanto también por esa parte nos aporta hidratación. Y lleva también raíz de achicoria, que es una forma de, con un extracto vegetal, conseguir ese efecto flash que conseguimos muchas veces con las ampollas efecto flash, que lo que hacen es generar como una red, de proteínas en la piel, que dan un efecto tensor visible instantáneo. Por tanto, me ha gustado mucho, porque para lo que lo queremos utilizar, que es para tener un mejor aspecto cosmético de la piel, además de aportarnos ese tono dorado bronceado, también nos aporta ese efecto tensor, que la verdad es que queda muy bonito y me ha sorprendido mucho. Por tanto, muchas de las noches ahora hago eso, utilizo un complexion renewal pad y después utilizo el autobronceador de Freshly. ¿Con qué frecuencia podemos utilizar el autobronceador de Freshly? Pues bueno, el efecto dorado bronceado natural se empieza a ver como hacia los tres días de empezar a utilizarlo. Cuando conseguimos un tono que nos gusta, con el que estamos cómodas y que nos queda natural para nuestro tono de piel basal, lo que se hace es pasar a aplicarlo una vez cada dos noches o incluso cada tres noches, si queréis un tono más suave. Y de esa forma es lo que os decía, podemos mantener ese tono bronceado de forma gradual y de forma sostenida durante todo el verano. Lo aplicamos cada dos días, yo ahora lo estoy aplicando cada dos días o cada tres, si queréis un tono más ligerito, más suave y el resto de los días incorporamos otros activos que vayan contribuyendo a tratar nuestra piel. Me ha parecido una forma muy práctica de hacerlo. Y las noches que no aplico el autobronceador, por supuesto, lo que aplico es el retinol. En este momento estoy utilizando el retinol al 0,5% de All Skin Med, que es un cosmético dermatológico que lleva ese retinol al 0,5% en vehículos distintos a los cosméticos al uso, va con péptidos biomiméticos que hace que actúe un poquito más en profundidad. En el caso de que no tengáis un seguimiento dermatológico, una alternativa que es similar, aunque más suave, a este cosmético es el Endoker Renewal Retinol Intensive Serum, que es también un retinol al 0,5% que actúa un poquito más en superficie, pero que también está muy bien. Podríais utilizar ese a noches alternas con el autobronceador. Además, al ir combinando el autobronceador con activos exfoliantes, tanto los hidroxiátidos como el retinol, vamos a conseguir que ese tono sea todavía más uniforme, así que es una combinación que está muy bien. Y por último, ¿qué es lo que hago en la rutina de cuerpo? Pues bueno, como fotoprotector, en este momento estoy utilizando este de la Ross Posset, que es el spray familiar, que tiene un espectro muy amplio, lleva SPF 50+, con protección UVA, también PA++++, y que incorpora antioxidantes para proteger también en cierta medida frente a luz visible y frente a radiación infrarroja. Tiene una textura súper fluida, que eso es fundamental para los fotoprotectores corporales, y lleva una tecnología que es la tecnología Netlock, que lo que hace es que se quede ese fotoprotector mucho más que un fotoprotector convencional en la zona en la que lo aplicamos. Eso hace que sea mucho más resistente al agua, más resistente a la arena, al sudor, pero también que no migre y que no nos vaya a sitios, por ejemplo, a los ojos, si nos lo ponemos también por la cara, que no es lo ideal, pero se podría hacer, que no migre y que no nos entre en los ojos, no nos pique y se quede más en donde lo hemos aplicado. Y por las noches estoy utilizando ahora todas las noches la Bronzing Radiance Cell Stunning Cream de Freshly, que es la equivalente al chocolate serum facial, pero para el cuerpo. Este lleva un 99,9% de activos de origen natural y lleva también esta dihidroxiacetona vegana y este eritroulouse para conseguir este tono bronceado gradual y natural. Y la verdad es que queda muy bonito, queda muy dorado y como lleva muchos activos hidratantes, lleva aceite de almendras, lleva aceite de jojoba, nos aporta mucha, mucha hidratación y no necesitamos aplicar una crema hidratante y después aplicar el autobronceador. Eso es algo que me ha gustado también en comparación con los autobronceadores que os enseñaba en el vídeo anterior en formato mousse, que eran como más aparatosos porque primero había que dar una hidratante pero que no fuera demasiado densa para que el autobronceador quedara bien. Es como más difícil, este se da directamente sobre la piel y ya al llevar esos aceites vegetales y llevar los activos autobronceadores nos hidrata y nos broncea a la vez. La idea con este sería igual que en el caso del facial. Podemos aplicarlo inicialmente todas las noches hasta conseguir este tono que nos guste y después podríamos aplicarlo una noche sí, una no o cada tres noches. Yo la verdad es que estoy muy contenta con el tono que me está dejando y de momento, como además me gusta como hidratante, lo estoy aplicando todas las noches. Además, al igual que el facial, lleva también activos que ayudan a tratar la piel, no sólo a hidratarla sino además a mejorar su microbioma. Lleva extractos probióticos que ya sabéis que hemos hablado otras veces que cada vez tienen más estudios para mejorar alteraciones de la piel corporal como la dermatitis atópica y para mejorar la salud de la piel en general. Por tanto, esas tracciones probióticas también son algo que me gusta mucho de este producto. Y tanto el corporal como el facial llevan también otro extracto vegetal que es el lingonberry, que también tiene mucha capacidad antioxidante y que ayuda a revertir en cierto modo el fotoenvejecimiento, que era también uno de nuestros objetivos. Por tanto, la verdad es que son muy completos. Es una opción que no conocía, que me empezasteis a preguntar en el vídeo anterior y que me ha sorprendido para muy muy bien. Lo que sí que es importante en el caso de los dos para conseguir un buen resultado es primero agitarlos antes de usarlo para que todos esos activos naturales se mezclen bien y muy importante también que nos lavemos las manos después de utilizarlos. Porque no es necesario aplicarlos con guantes como en el caso anterior, pero si nos dejamos en las palmas todos los días las palmas también se van bronceando. Así que para evitar eso es importante lavarse bien las manos al terminar. Os dejo toda la información de estos productos y de todos los demás en la cajita de descripción para que los podáis probar. Bueno chicos, espero que este vídeo haya sido útil, que os haya dado ideas para vuestra propia rutina y sobre todo que os haya servido para identificar qué es lo que tenemos que utilizar para conseguir ciertos objetivos en nuestra piel. Así que todas las dudas que tengáis, vuestras experiencias, dejádmela hasta abajo en los comentarios y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande.